¿Sabe cuál es el tema, presidente? Que, por ejemplo, el ministro Condori tiene fotos incluso con un profo de la justicia, que es Arturo Cárdenas, integrante de Perú Libre. ¿Qué hay a dar su escenamiento por ello, presidente? Yo no he venido a responder cosas mezquinas. Yo he venido a responder por el país, por cosas de educación, de salud. Y voy a seguir luchando. Vamos a verlo. Pedro Castillo evitó responder esta mañana por los cuestionamientos que pesan sobre el ministro de Salud, Hernán Condori. En declaraciones para los medios, el mandatario aseveró que el problema en el sector salud no parte por la designación de una persona, sino que es un problema histórico. Durante una actividad oficial en Mega, Centro Lurín, el mandatario también mostró su incomodidad luego que la prensa recordara que el actual titular del Ministerio de Salud tiene fotos junto a Arturo Cárdenas, hoy prófugo de la justicia por el caso Los Dinámicos del Centro. En otro momento, el jefe de Estado confió en que el Congreso de la República brindará el voto de confianza al gabinete ministerial liderado por el premier, Aníbal Torres. Precisó que espera que los parlamentarios no solo levanten la mano para votar, sino que trabajen en conjunto con el Poder Ejecutivo. Para tener una buena educación hay que tener también una buena salud. Y se está cuestionando, presidente, ministro, el trabajo del ministro de Salud, Hernán Condori, quien aparentemente, según documentación, no está calificado para el cargo. Ese es el problema, que ustedes miran personas, no miran a los casos graves. ¿Sabe en dónde está el problema de la salud? El problema de la salud no es un problema netamente endémico, es un problema histórico. Y si no está preparado, presidente, ¿cómo hacemos para solucionar? Si no tenemos a un líder... No estuvo el problema todo, no estuvo preparado todo este sistema que pasó. Hoy la vamos a corregir y vamos a corregir con él. Yo les invito a caminar juntos con el ministro, a la aposta más lejana, y que el mismo ministro le responda. ¿Sabe cuál es el tema, presidente? Que, por ejemplo, el ministro Condori tiene fotos incluso con un profeo de la justicia, que es Arturo Cárdenas, integrante de Perú Libre. Y hay arroz de acusamiento por ello, presidente. Yo no he venido a responder cosas mezquinas. Yo he venido a responder por el país, por cosas de educación, de salud, y voy a seguir luchando. ¿No crees que ellos en el Congreso pueda incluir, presidente? ¿No crees que eso en el Congreso pueda incluir la comunidad con casa? Tiene que dar la confianza. Vamos a ir, estamos nosotros como gobierno, que es la función del gobierno, es la responsabilidad del gobierno, asistida al Congreso de la República. Y esperemos de que, en el marco, no solamente que se bote la mano para dar la confianza al gabinete, sino, estoy seguro, que así como nos acompañan muchos congresistas al interior del país, constatan cómo están las escuelas, cómo están los caminos. Yo quisiera aprovechar este momento para dirigirme al país, de que hagamos no solamente una cruzada, también hay que ver de qué manera solucionamos estos problemas, estas obras que se encuentran en un proceso de arbitraje. He recorrido muchos lugares y vuelvo a insistir que nosotros sí vamos a dar todo lo posible para que estas obras, estas empresas, que se han ido a hacer un hospital, se han ido a hacer una escuela, se han ido a hacer un colegio, se han ido a hacer un puente, un mercado, se han llevado la plata y la obra no ha llegado ni siquiera al 50%. Por eso, yo les pido a ustedes, queridos jóvenes periodistas, saquémonos el ruido político a un lado, yo sé que si ustedes me acompañan, vamos a cambiar la historia del país. Muchas gracias. Las declaraciones del presidente. Bueno, está bastante ofuscado el presidente. Indignado con las preguntas. Está indignado. Él dice, yo no me compro el pleito, pero es que no se tiene que comprar el pleito. Él es uno de los actores en el pleito, porque lo que se ha visto es que el presidente es el que se contradice, ¿no? O ante el fiscal referirse a estas reuniones. Pero como jefe de Estado, él tiene que responder y qué mejor tener una buena relación con la prensa, porque de esta manera va a llegar al pueblo, que precisamente hay un sector del pueblo, por no decir todo, el país, que quiere saber la verdad y qué ha respondido sobre estas acusaciones. Y es importante conocer de la mano del propio presidente qué le ha ocurrido, pero le damos la oportunidad, pero no quiere responder. Castillo no se retracta de su decisión sobre Condori y sigue apoyándolo pese a los cuestionamientos. ¿Qué te parecen las declaraciones del mandatario? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!